La Mujer que Amaba La Mujer que Amaba La Mujer que Amaba Igualmente Julio Solano quien es director musical y ejecutante del piano También nos acompaña por aquí Julio Lugo ejecutante del timbal y la caja pues Y Alexander Bartoli quien es ejecutante del bajo Esta es una obra que se ha venido presentando y que narra precisamente la vida trágica Pues este cantante puertorriqueño tan querido no solamente en Puerto Rico sino en América Latina Y particularmente en Venezuela así que bueno de eso vamos a hablar en el día de hoy En la primera parte del programa bienvenida Erika Gracias por venir al programa Gracias a ti Vladimir por invitarnos Si esta es una obra producida por Artistic World and Production Somos jóvenes empresarios del arte y del espectáculo Y pues ya estamos iniciando con esta obra que es escrita por Edgar Borges Drapaturgo venezolano quien está ahorita radicado en España Quien está ganando múltiples premios allá en España Y contamos con un equipo de profesionales extraordinarios como es Aulio Solano Aulio Solano que es el director de la orquesta y pianista Nuestro productor ejecutivo Cristófero Bencomo Este equipo maravilloso Carlos en la interpretación de Héctor Lavó Julio en los timbales Bartoli en el bajo Tenemos a Oscar Rada en las congas A Raimer Martínez en los bongos Y a dos actores maravillosos como es Alejandro Palacio quien interpreta a Mr. Taquilla Y José Félix Armas quien interpreta al doble ¿Qué se siente interpretar a Héctor Lavó? Héctor Lavó el cantante de los cantantes El mártir de la salsa Como lo conocen algunos Mira un compromiso bastante fuerte Importante además Porque estamos hablando del mejor cantante de salsa que ha existido Héctor Lavó Conocido como el cantante de los cantantes Porque era el cantante que a los demás cantantes les gustaba escuchar Así es Y de verdad que es un reto poder hacerlo Poder actuar como el hombre Como se movía el hombre Como gesticulaba Y tratar de cantar como Héctor Una pregunta ¿Tú eres al cero? Sí Ah bueno entonces no te es tan difícil Claro cantar como Héctor Lavó no es cualquier cosa No no eso para la mayor Además el reto es la personalidad Claro Y todo lo que fue su vida Su vida tan complicada Bueno por cierto nuestra etiqueta en el día de hoy es Teatro en Vladimir a la una Para sus comentarios Y preguntas también por supuesto Bueno lo cierto es que Héctor Lavó pegó numerosos éxitos Tuvo muchos discos que fueron muy conocidos y que son todavía bailados en la fiesta En Venezuela y en América Latina No solamente en Puerto Rico sino como lo decía también en nuestro país El tema con el que abrimos es ausencia Que es un bolero Bolero son Bolero son muy sabroso Bueno de por allá de los años 70 Sí sí como no Sí señor así es Y bueno hay otros temas Por ejemplo Otro que va más o menos en la misma tónica que es amor de la calle Sí un bolero De arrabal diría De arrabal así es Bien fuerte Así es con un despecho grandísimo Porque el tipo le dice a la mujer Creí que eras distinta y creí que eras sincera Sí Pero ustedes lo cantan mejor que yo Así que lo escuchamos ¿Les parece? Bueno Bueno vamos a interpretar entonces Amor de la calle Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin ninguna condición Pero todo fue un sueño De mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Amores como el tuyo Amores como el tuyo Se encuentran Donde sea Igual que una de tantas Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Amores como el tuyo se encuentran donde sea Tú eres una de tantas Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Oye, qué maravilla, qué maravilla. La tragedia en la vida de Héctor Labó, hablemos un poco de eso, ¿no? Porque es parte de la obra, es la obra. Es parte de la obra, es el planteamiento que hace Edgar Borges, ¿no? Porque es basado en una ficción, porque nadie puede expresar lo que piensa o siente otro ser humano. Entonces es basado en una ficción sobre la etapa final de Héctor Labó. Entonces habla sobre los tormentos, las angustias de Héctor, todo lo que vivió, lo solo que quedó y la explotación de la mafia de la industria musical para la época. Bueno, quiere decir que en la industria musical todos sean explotadores, ¿no? Todo hay que canalizarlo. Pero Héctor sí fue explotado y cuando viene a darse cuenta quedó solo, sin contar toda la vida, todo lo que vivió. La tragedia le vio a la droga. Las adicciones, la promiscuidad, todo lo que le pasó con su familia, le mataron el hijo, le mataron a la suegra, se tira por un noveno piso, queda mal de una pierna, muchísimas cosas. Pero es básicamente la parte interior. Y en esta obra se plantean, son dos vertientes, estamos hablando del sueño y de la pesadilla. Y en la puesta en escena, ahí está evidenciado eso, porque el caballero... ¿Qué pesamos en la obra, el sueño o la pesadilla de Héctor Labó? Yo diría que está pareja. Yo diría que está pareja. Yo diría que está pareja, pero la idea es que salga a relucir el sueño de Héctor, que lo mantiene vivo. ¿Quién lo mantiene vivo? Su público y su orquesta y su música. Quiero que lo mantiene vivo todavía, ¿verdad? Así es. Así es. Y bueno, ustedes están haciendo un gran esfuerzo para darle continuidad. A lo que es un personaje de la historia de la música latinoamericana, ¿no? Así es. Nosotros cuando estamos allí en el escenario y comienza el concierto, nos damos cuenta, pues, que el público no lo olvida. Tarare ya las canciones, baila, ríe, llora también. Por supuesto. Están presentando en el teatro... BOD. BOD. Sí. Los viernes. Los viernes a las 7 de la noche. Excelente. Está muy bien. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo todavía para otra canción. ¿Será, verdad? ¿Tenemos tiempo? Sí tenemos, ¿verdad? Bueno, nuestra etiqueta, teatro en Vladimir a la una. Y aquí hay otra, bueno, todas tienen que... Mira, fíjate tú. Empezamos con ausencia, amor de la calle, y ahora otra, bueno, emborrachame de amor, ¿no? Hay que emborracharse con moderación y sobre todo en el amor también, ¿verdad? Sí. En el amor más. Está permitido esta obra, ¿no? Ah, bueno, emborracharse de amor él puede hacerlo a cualquier hora. Eso no tiene problema. No hay límites legales. Así que, bueno, vamos con esa canción. Pero el ratón es el mismo. El power, no sé. Depende, si te pones a ligar es peor. No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre. No me preguntes ni mi nombre, no me preguntes ni mi nombre, no me preguntes ni mi nombre, no te asombres, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor, pero no. Pero no se vayan porque ya regresamos en Blasimira Dauna con este homenaje a Héctor Lavos. Ya venimos. Blasimira Dauna con este homenaje a Héctor Lavos.